Muy buena gente, bueno, ya cargué, voy a ir con el DLX 3000 Como digo, lastima el sonido, un poco molesto, pero lo demás excelente Cosa que no trae casi ningún vehículo Nada, ya cargué todo, me voy hasta la central para fabricar las cabañas y los consumibles que necesito Por cada consumible, que son tres que necesito, es una viga y una bobina Y para las cabañas también, una viga y una bobina Así que nada, vamos Ok Ahora sí, está pesado Vamos a ver cómo se comporta Permiso, eh Uy, yo estoy DL haciendo pavada y tengo que bajar ahí No, 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 no No no, 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 no Para mí, ¿verdad? 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 No, acá, hoy No, el que todo va a salir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A fabricar. Tres. Ah. Faltan los tablones. Wey. Cierto. Que para fabricar necesito los tablones. Lo mismo que acá. Acá necesito tablones largos. O sea, tres tablones largos. Y acá entran. Y acá entran. Dos. Nada más. Chango. Y para la cabaña. Un tablón de llano. Mamá. Qué ruidoso que es. Qué lástima eso. Pero bueno. Mirá. Está hecho pipa lo deje. Gente. Eh. Nos vemos en la próxima. Voy a tener que ir a buscar los tablones. Y nada. Ya quedan. Quedan pocas misiones. Prácticamente. Me queda levantar los vehículos. Que tengo el camión en el otro mapa. Pero ya. Estas son de agua. Pensé que se habían terminado las aguas. Pero después no hay más nada. Tengo que traer la paja. Qué paja. Ir hasta allá. Jajaja. Nos vemos en la próxima.